Gustavo Gutiérrez, maestro Fuerte la desilusión, que enamorarme no podré sin ti No sé qué sientes cuando un hombre se muere y tú lo puedes salvar Si es solamente un poquito de cariño y tú me lo puedes dar Yo no merezco que tu amor me castigue y que te aleje de mí Si yo soy bueno, buscaré lo más lindo para hacerte feliz Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Ay no me dejes, por Dios quererme Ay no me dejes, por Dios quererme Por favor no me dejes, que yo te necesito Olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo Maraguerita, Luis José, María José y Luis Ángel Junior Los hijos de Lucho Ángel Compadre, Díaz Luis Compadre, Díaz Luis Yo no quisiera alejarme de ti Porque mis ojos perderían su luz Recuerda que Dios pudo ser feliz Dándole amor a este mundo en la cruz Si por tenerte me toca sufrir Será mi orgullo, será mi virtud Pero luchando voy a conseguir Que la mujer más dichosa seas tú Que en mis palabras yo no digo mentiras Lo que siento por ti Me sobran ganas para estar a tu lado Como para vivir Yo no merezco que tu amor me castigue Que se aleje de mí Si yo soy bueno buscaré lo más bello Para hacerte feliz Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo Por favor no me dejes Que yo te necesito Olvida todo y vuelve Olvida todo y vuelve A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Ay no me dejes No me dejes No me dejes Que yo te necesito